jose ahora te traigo partidas para la gripa wey no son partidas de la medicina wey son antigripales mira esto te lo quieres tomar pero son para la gripa esta gente venia a conocerte y te compraron un chingo de cosas mira la señora wey no son partidas del hospital wey mira te las voy a poner aquí wey para que te pongan las pilas si te quieres alivianar tienes que tomarte las pastillas wey si no vas a estar echado ahí todavía un mes ahí wey tienes una semana sin levantarte wey tiene gripa se puso pañales para adultos para no levantarse y hacer ahí en la cama si yo le traje los pañales para adultos por eso les digo mira mi hijo que el anda igual que tu donde estas? rosado esto ya tambien se anda rosado por eso no entra porque como se esta cagando esta cagado mijo aqui tengo pañales pasenle o que se pongan el mismo o no? simon esta cagado el vato por eso no hay que meter jose pero si te sientes mal wey te sientes cuerpo cortado dolor de cabeza dolor de garganta gripa estornudos eso se me hace que ya es covid wey el jose está en el nuevo covid aquí empezó covid 2024 con el jose ya no se como se va a llamar es otra enfermedad nueva es una enfermedad grave y acaba de surgir aquí ya ven que en china surgió el covid por comer murciélagos aquí jose surgió por que jose que comidas aquí que comias perros? comias perros? o gatos? jose jose esta bien enfermo el virus no lo deja hablar jose anda muy callado wey mira wey una grosería te traje cigarros wey los cigarros si los guardan wey las pastillas wey pero te toman las pastillas de la gripa o no? arre las del hospital no wey las de la gripa te las tienes que tomar ya wey las de la gripa es que si no como te vas a alivianar wey las de la gripa nada mas estas wey de varias formas que chiva que están aferrados wey quiero que te compongas por eso estoy aferrado y déjalas es que no me gusta verte enfermo wey no chingas wey pero la puerta donde esta? bueno te toman las de gripales si o no? o ahi te las dejo? déjalas pero te las vas a tomar? me lo juras? corte ya digo que se las va a tomar el gose si no se toman las pastillas pues va a haber supositorios si jose quieres un supositorio? dile por donde va de esos duelen mas wey dile por donde van jose sabes donde van los supositorios? si le gustan pues van a vivir mas grandes jaja jose parece que se nos esta yendo a san pedro cada vez lo veo mas perdido ven son pequeños y grandes diles que los van a ser supositorios de esos que me estas gustando aunque no te enfermo no el jose se nos va a ir a san pedro un dia a ver tu porque véanlo no toma nada parece que esta muerto en vida como esta yendo a dor no 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 se quiere aliviar rezándole al señor bueno aqui estan las pastillas jose ya si no te quieres alivianar no te las tomes wey pero yo aqui te las dejo wey te estoy alivianando si tu no quieres ya es tu pedo ahi estan las pastillas y ahi estan sus regalos navideños dos lamparas bueno jose ya te dejamos dormir wey si para que descanses para que descanses wey ya nos vamos arre jose va el jose chido venimos mas venimos mas tarde o ya no wey jose jose toma se lo tome 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 la foto con los cubos y la colega porque ella esta bien fea a ver ahi esta una foto con el jose antes de que se nos peliquee se lo tome que nos corra yo ando enfermo mas va a tomar unas antigripales de el jose tambien se ve un guapo se ve un video que esta madre que el mas se va a tomar una foto con el jose antes de que se nos despierte y nos corra todos mas 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 pues yo te quiero dar partidas para la gripe no quieres mas 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 esta tonto foto foto pues no se colgate si si voy a agarrar mas vamos a agarrar mas mas nos dio las cocas el el para que voltee mira ya la abriu jose es la tuya ¿Quién parte de foto? Porque ya nos vamos ¿Por qué no muerde el José esa toda madre? Pero ya se cansó de tanta fama Ya se está convirtiendo en el Grinch Gracias por las cosas José Bueno pues ya nos vamos José Nomás queremos saber cómo estabas Se toman las pastillas si te quieres alivianar Si quieres seguir acortado enfermo Pues no hagas nada Fuma Fuma si quieres Te paso las antigripales Te deja Cállate Ahora ya me voy Es de Banorte Ya te descubrió ¿Qué te hizo? Es de Banorte José Todavía vamos por ella Chismecito 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 caliente